Forma correcta de ponerse metas. ¿Qué? ¿Acaso hay una forma incorrecta de ponerse metas? Pues no es que haya una forma incorrecta o una forma correcta, pero hay formas de hacer las metas más inteligentes. Entonces, hay un método que se llama el método SMART. Entonces, miren, vamos a analizar una meta no SMART y después una meta SMART. Una meta no SMART. Quiero bajar de peso. ¿Vale? Esa es una meta. Quiero bajar de peso. Ahora vamos a analizar qué elementos debe de tener una meta SMART y cómo cambiaría esa meta de quiero bajar de peso a algo distinto. ¿Vale? Entonces, SMART es un acrónimo. Entonces, empecemos con la S. S viene de, bueno, es la palabra que se asocia, es específica. Una meta tiene que ser específica. ¿Sale? Tiene que ser lo más detallada posible para que el cerebro lo entienda y tenga claridad sobre esa meta. ¿Sale? Número 2. La meta debe de ser medible. ¿Quiero bajar de peso? Pues a lo mejor sí es específica, ¿no? Porque entiendo que se refiere a bajar de peso. Pero no es medible. Quiero bajar de peso. O sea, si bajé 30 gramos, ya bajé de peso. Si bajé un kilo, ya bajé de peso. Si bajé 30 kilos, bajé de peso. Pero no es medible. Entonces, el medible es cuánto. O sea, qué tanto. ¿Sale? En este caso, quiero bajar 5 kilos de peso. O quiero bajar 2 kilos de peso. O quiero bajar a tantos kilos de peso. Peso tanto y quiero llegar a tantos. ¿No? Eso es medible. ¿Sale? Después tiene que ser alcanzable. Hace un año cuando pesaba 105 kilos, si hubiera dicho en 30 días quiero pesar 75 kilos, pues era una locura, ¿no? O sea, de 105 a 75 en un mes va a ser imposible. Pero sin encambio, si yo me puse de meta, ok, estoy en 105 kilos y a lo largo del año quiero terminar el año a 75 kilos, bueno, pues eso es alcanzable porque va siendo un progreso gradual. Entonces, así fue como lo logré, ¿no? Llegué a 75 kilos. Entonces, ahora puedo ponerme una nueva meta, ¿no? Ahora quiero pesar tanto y, bueno, ponerme un plazo y seguir. Entonces, tiene que ser alcanzable porque si te pones metas demasiado grandes que no son alcanzables, lo único que vas a lograr es frustrarte. El siguiente elemento sería relevante. ¿Qué es relevante? Que tenga sentido para ti esa meta y que tenga esa meta sentido para tu objetivo final. ¿Cuál es tu objetivo final? A lo mejor si quieres bajar de peso puede ser que tu objetivo final sea verte mejor o puede ser que tengas un cuerpo más saludable o yo qué sé, ¿sale? Entonces, tiene que ser relevante para ti esta meta. Y la final, tiempo. Ya lo adelanté un poco. El tiempo es que no hay metas imposibles, simplemente hay lapsos muy cortos. Tienes que ver en cuánto tiempo vas a alcanzar esa meta, ¿no? Lo que te decía, bajar de 105 kilos a 75 kilos en un mes es casi imposible, pero si tú pones un tiempo más largo, unos seis meses o un año, pues probablemente sea muy alcanzable y tiene un tiempo suficiente para llevarse a cabo. Entonces, tienes que considerar el tiempo. Siempre todas las metas tienen que tener una fecha de término, porque si no, simplemente es un deseo, un sueño. Espero te haya gustado y cuando me enseñaron a mí la técnica SMART hace ya algunos años, yo me quedé con el lujo cuadrado. ¡Saludos! ¡Suscríbete!